El público Emilio Chaufet continúa hospitalizado. Anoche fue trasladado desde una clínica particular hacia el Hospital Central Militar para continuar su recuperación. El titular de la SEP fue internado el martes luego de presentar un cuadro de deshidratación, secuela de una operación de vesícula biliar practicada hace dos semanas y media. De acuerdo con fuentes de la dependencia, Chaufet se encuentra fuera de peligro. ¡Gracias!